Nunca contigo Que si nos llamo a Luña en este Me traigo No me juzgué Nunca contigo, mi amor Nunca contigo Te llame un beso a tu papito Y no te aportes más mi infusión Nunca contigo, mi amor Nunca contigo Quieres mucho, mucho, mucho a tu papito Sabes que este grito tuyo soy yo Nunca contigo, mi amor Nunca contigo Nunca contigo, mi amor Nunca contigo Nunca contigo, mi amor Nunca contigo No, 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 no No, 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 no Nunca conmigo mi amor, nunca conmigo Problemas contigo nunca mi amor Nunca conmigo mi amor, nunca conmigo Ay, damelo, tigre